Tarot del Pulpo Estudios Shot y Look Están orgullosos de presentar El mejorado Enhanced Edition Horoscopio Antes de que nada Quiero agradecer a mi nuevo equipo de producción Los títulos de mis personajes Van a estar atrás Pero en particular A mi super directora Lucy Que está ayudándome a hacer este video Y la queremos mucho Antes que nada Unos cuantos anuncios Vamos a estar en Mundo medieval En el festival medieval México Los días 3 y 4 de octubre En el ex convento de Cubalcán Los días 3 y 4 de octubre Entrada libre Chicos y chicas Si no tienen nada que hacer esos días Vayan a ver el show Es un show medieval Va a ver Cuclares Va a ver todo tipo de cosas extraordinarias Se van a divertir como locos Y claro Podrán tener La lectura conmigo O con alguna de mis aprendices Y eso siempre es valioso Y eso siempre es valioso Porque no es tan fácil De encontrar Segunda cosa Si necesitan Pósters Tarjetas de presentación Volantes Para crear la imagen gráfica Queremos que intenten los gráficos Witsi Gráficos Witsi es una empresa nueva Hay gente muy talentosa creando la imagen para ustedes Toda la información va a estar al fondo de la pantalla Pueden checarlo ahí Y por último Si quieren lectura conmigo Chequen al fondo de la pantalla Van a ver mi dirección de Facebook Añádense la dirección de Facebook Y desde ahí podemos hacer lectura Ya sea vía Skype O vía Facebook Chat O vía Google Plus O cualquiera de los medios Ahora sí Vamos al horoscopio Empezamos con Aries Aries El 4 de espadas El 4 de espadas significa Que estás exhausto Aries Que no puedes más Que ya te hartaste de todo Que estás hasta el cojote Y te hace falta no hacer nada Cuando no sabes qué hacer Lo mejor es no hacer nada Tauro Tauro te vas a dar En la torre Quiere decir Te viene la chingada Vas a estar jodido Vas a estar horrible Mejor es cuando te bajo la cama Chingate un churro Cómate un whisky Y no le pegues a tu esposa Ok Géminis Géminis 7 de bastos Géminis Definitivamente te veo en una batalla Esta semana No sé contra quién te vas a pelear Pero te apuesto que hay más de un adversario Y te apuesto que la batalla Va a ser muy 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 fuerte Cáncer Cáncer 5 de bastos Cáncer Tú también Vas a estar en un horrible pleito Vas a estar en una horrible batalla Ni modo A veces hay que pelear El punto del 5 de bastos Y el 7 de bastos Cáncer Y Géminis Que están más o menos iguales Es no rendirse Porque van a tener que pelear Pero no tienen que rendirse Cuando lo hagan Ok Leo Leo La sota de bastos Leo La sota de bastos Es una persona Que va a introducirse A tu vida Esta semana Es una persona femenina O muy joven Podría ser un niño Una niña Pero es una persona Que va a traer consigo Una visión fresca Novedosa Interesante Del mundo Que te puede ayudar A tomar decisiones Más Más nuevas Con más novedad Virgo El 4 de oros Virgo Estás preocupada Por el dinero ¿Verdad? Le preocupa mucho El billete Tranquilo Tranquila No es para tanto Ahorita parece Que las cosas económicas Están De mal en peor Virgo Pero van a mejorar Ok A Libra 6 de oros Libra Estás apoyando A alguien En tu vida Ahorita En este momento Que esta semana Por alguna extraña razón En vez de darte Las gracias Va a estar Mal agradecido O mal agradecida Por tu ayuda Entonces Cuando no apoyas A alguien De la manera correcta A lo mejor No los apoyas De todo Ok Escorpión Escorpión El carro Escorpión Creo que va a ser De viaje Pero que hay algún viaje Pendiente Que te va a gustar mucho Una mudanza Tal vez En fin Te veo en otro lugar Esta semana Escorpión Es la semana Para viajar Sagitario El sumo sacerdote O el papa Sagitario Esta semana Encuentras una persona Muy especial En tu vida Esta persona Es un maestro espiritual Si lo puedes reconocer Vas a dar un brinco cuántico En tu vida Porque vas a encontrar Un maestro fidedigno Que puede realmente Enseñarte El valor de la vida humana Pero tienes que poder Hacerlo bien Capricornio El mago Capricornio Este es el momento En donde puedes hacer Cualquier cosa Que quieras Y tener éxito Esta semana Más que nunca En la vida Cualquier cosa Que pretendas hacer Vas a tener éxito Entonces Haz lo que quieres Hacer ahorita Capricornio Te va a ir de maravilla Acuario En seis de copas Acuario Te veo rodeado De niños Esta semana Sospecho que Posiblemente Podría ser Tus sobrinos Tus nietos Tus hijos Pero ciertamente Si quieres disfrutar Esta semana Hazlo en la compañía De niños O niñas Y finalmente Soy yo Pisces Y Pisces El caballero De las espadas Pisces Tienes un enemigo Esta semana Tienes un adversario Tienes una persona Que te va a tratar De hacer daño Que te va a tratar De perjudicar La persona Es masculina Es joven Y es soltero Hay cuatro enemigos En la baraja Si tú sacaste uno De ellos Entonces prepárate Para la batalla Puede que la batalla No ocurra esta semana Pero el enemigo Se va a mostrar Esta semana Eso es todo Por el horoscopio Del pulpo No dejen de ver Mis futuros episodios Damos muchas gracias A todos A nuestro equipo De producción Y un último anuncio Que quería hacerles No, eso es todo Ah, sí De ahora en adelante Me voy a despedir Con una palabra En sánscrito La palabra es Namaste Y significa literalmente El Dios en mí O la entidad Divina en mí Observa Y respeta La entidad divina En ti Entonces sin más ni menos Namaste Un saludo De ahora en adelante No, eso es todo No, eso es todo Y no, eso es todo Un saludo No, eso es todo Es todo Un saludo Gracias.